Bienvenidos al acto de entrega de cartera al nuevo ministro de Cultura y Deporte. Comenzamos el acto con las palabras del ministro saliente, don José Manuel Rodríguez Uribe. ¿Me puedo quitar esto o no? Bueno, buenos días a todas y a todos. Decía Chesterton, el gran escritor inglés, católico, en un relato breve que se llama La ética en el país de los elfos, decía que la prueba de la felicidad es la gratitud. Y yo quiero hoy dar las gracias. Dar las gracias, en primer lugar, a mis colaboradores, a mis colaboradoras, la mayoría son colaboradoras, por su trabajo leal, por su capacidad, por su inteligencia en este tiempo, en este año y medio. Ahí incluyo a colaboradores en un sentido muy amplio que estoy viendo aquí, de las instituciones culturales de este país dependientes del Ministerio de Cultura. Incluyo también, por supuesto, a los trabajadores y a los funcionarios de esta gran casa, el Ministerio de Cultura y Deporte. En segundo lugar, quería dar las gracias también a los sectores de la cultura y el deporte, al mundo de la cultura y al mundo del deporte, que nos han dado un ejemplo absoluto en este año y medio duro de pandemia, dificilísimo para todos, pero muy especialmente para ellos, hemos sido capaces de levantar la bandera de la cultura segura y eso ha sido en buena medida, en muy buena medida, gracias, de la cultura segura y del deporte seguro, gracias a los sectores culturales y deportivos. Así que, me llevo el mejor de los recuerdos y todo el cariño. En tercer lugar, quería dar las gracias también, por supuesto, al presidente del Gobierno, a quien le debo haber sido ministro de Cultura de España, del Gobierno de España, de Cultura y Deporte. Un profesor universitario como yo, filósofo del derecho o cualquier persona medio cabal que se dedica a la política durante un tiempo, no suele pensar que pueda tener la oportunidad de servir a su país al más alto nivel. Y yo la he tenido, un privilegio, una oportunidad, una responsabilidad y estoy muy agradecido al presidente y lo estaré siempre. También a mis compañeros del Consejo de Ministros, a los que les tengo cariño y he aprendido mucho en este año y medio de ellos. En cuarto lugar, quiero agradecer también a mi partido, al Partido Socialista de lo Español, que ha demostrado, que está demostrando esta mañana con estos relevos, que es equipo y que hay equipo, que hay cantera. Por tanto, es una garantía también para este país que el principal partido en el Gobierno tenga esa estabilidad y garantice también ese camino de futuro. Quiero agradecer, por supuesto, a los medios de comunicación aquí presentes, toda su atención en este tiempo. A veces hemos discrepado, pero esa es la grandeza de la democracia. Yo quiero expresarles mi respeto a todos los medios por el tratamiento, por la dedicación a la cultura y al deporte y por la difusión en el ámbito de la prensa de estas materias fundamentales para nuestro país. Y, por último, quiero agradecer, por supuesto, a mi familia y a mis amigos su paciencia, mis ausencias, pedirles perdón por mis ausencias. Ahora van a tener la oportunidad de verme más. Espero que no pasemos de un extremo al otro. Pero, en todo caso, quiero expresar ese sentimiento que creo que cuando hacemos política debemos recordar siempre a las familias y a los amigos que sufren nuestras ausencias y nuestras cavilaciones, a veces, digamos, durante demasiadas horas, demasiado tiempo. Y la segunda cosa que quería hacer hoy era dar las gracias a mi amigo Miquel Iceta, darle la enhorabuena, darle la bienvenida todavía hasta casa. Es un orgullo para mí darte la bienvenida, Miquel. Y, por supuesto, decir que, aunque es una persona evidentemente con criterio y con capacidades, quiero desearle también suerte y desearle acierto. Efectivamente, capacidades y criterios no te faltan, querido Miquel. Gracias, gracias a todos. Gracias, ministra, por tu compañía, tanto en la toma de posesión como ahora, en este momento, de traspaso de cartera. Gracias a todos. Hasta siempre. Y que sepáis que os llevo en mi corazón. Para mí ha sido una experiencia inolvidable. Muchas gracias. 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 Toma la palabra a continuación el nuevo ministro de Cultura y Deporte, don Miquel Iceta. Buenos días, bon día, egunón, vos días. El carácter plurilingüe de España aconseja practicar un federalismo cultural y, desde luego, yo me apresto a ello. Gracias, ministro, porque me va a tocar culminar tu trabajo en tantos terrenos. Y en eso siempre hay un punto de injusticia, digámoslo así, porque uno recoge los frutos que ha sembrado otro después de arar la tierra, de separar las piedras, de vencer obstáculos. Y, por lo tanto, que reverte mucho, ministro. No solo por el Consejo, que desde luego, pero también por la presencia, por la calidez, por la humanidad, por la cercanía, por la honestidad. De un hombre que probablemente no pudo hacer todo lo que quería, entre otras cosas, porque, como todos los ministros y ministras, se ha enfrentado a una pandemia durísima. Por lo tanto, gracias por tu afecto, por tu amistad y por lo mucho que pienso seguir sacando de ti, perdona la expresión, a la pata a la llana. Entendrán que les diga que asumo esta responsabilidad con ilusión, con humildad y un sentido también de la responsabilidad importante. Miré la lista de ministros de Cultura y también los de Educación y Cultura que me han precedido y, la verdad, cada vez me encogía más. Jorge Semprún, Javier Solana, gracias Javier por estar aquí, Jordi Soletura, Ángeles González Sinde, Carmen Albor, Carmen Calvo, José Manuel, José Guirao. Bueno, también yo creo que Íñigo Méndez de Vigo, en alguna etapa de su trayectoria política, quiero saludarle y agradecerle su presencia. Claro, cuando uno se ve César Antonio Molina, al final de esa nómina se ve uno pequeño y, por lo tanto, ya les anuncio, no me gusta generar falsas expectativas. No llegaré a estos niveles, pero el estímulo sí lo tendré para esforzarme cada día, para inspirarme en lo que hicieron y para intentar llegar, siquiera, a la mitad del camino que ellos recorrieron. Es verdad que, cuando digo esos nombres, siempre nos duelen más los que nos faltan. Yo, cuando hablo todavía de Carmen Albor, siento un estremecimiento. La imposibilidad de imaginar un mundo en el que ella no está, cómo lo iluminaba, cómo nos ayudó a todos en tantas cosas. Por no hablar de Jordi Soletura, padre de la Constitución, maestro y sí, también compañero. Estos nos faltan, pero la cultura también es memoria. Y les diré, hablaba de responsabilidad, de respeto, de humildad, y es que cultura y educación son los instrumentos más importantes de progreso social y de igualdad de oportunidades. Y, por lo tanto, quien se acerca a ellos desde una vocación de servicio público siente un enorme respeto. No les conozco a ustedes, a la mayoría, pero sé que nos acompañan representantes de la cultura, del deporte, de los medios. Espero trabajar con todos. Pero permítanme, como a uno sí le conozco, quiero nombrarlo. Y es el presidente de Radio Televisión Española. Vamos a tener que trabajar mucho juntos. Yo todavía creo que me gustaban los libros por aquel programa que, si no recuerdo mal, se llamaba Biblioteca Nacional, con una canción, una sintonía de Vainica Doble, que decía aquello de todo, todo, todo está en los libros. Pues, efectivamente, la televisión ha de seguir siendo ese motor de cambio, de mejora, de promoción, de fomento de la cultura y del deporte. He intentado buscar definiciones de cultura y al final había tantas que me he mareado. Y me he hecho una mezclando varias. Y les digo, la cultura es lo que respiramos juntos, lo que nos convierte en comunidad. Unidos en la diversidad, libres, para ser quienes somos. Para compartir, para construir, para debatir, para disentir, para enseñar y para aprender. Solo un país culto puede ser un país libre. La cultura es lo contrario a la barbarie. La cultura implica, entre otras cosas, tolerancia, respeto y convivencia. Y en ese sentido, y aún hoy, y por mucho tiempo, no puedo dejar de pensar en Samuel Luis. Ese joven gallego de 24 años, asesinado brutalmente, víctima de la violencia, del odio, de la intolerancia y, sí, de la homofobia. Yo reivindico, como seguramente todos ustedes, la cultura frente al odio. Y, por lo tanto, a más cultura, más conseguiremos aislar hasta erradicar las violencias, cuya única base es el desprecio o el odio al diferente. Cultura y memoria, cultura y civilidad, cultura para la mediación, para construir puentes, para establecer conexiones afectivas, para tener una mirada limpia, que rompa prejuicios y abra puertas, cultura y deporte. Hay quien se extraña de que estas dos dimensiones vayan juntas. Yo no. Bueno, no tiene mérito. Me las he encontrado juntas. ¿Para qué vamos a discutir? Pero, ¿no consideran ustedes que colaborar, competir, para ser mejores, individual y colectivamente, tiene mucho que ver, tanto con la cultura como con el deporte? Y me iban diciendo muchas veces, estos días, mucha gente, vaya, estos dos días, no te olvides del deporte, no te olvides del deporte. Seguramente, porque saben, como es deber, que el deporte no ha ocupado una dedicación importante. Pero eso no quiere decir que no haya habido admiración por los deportistas y las deportistas, por ese querer llegar más lejos, más rápido, más alto. Deporte, para mí, y perdonen la debilidad, era Alfredo Pérez Rubalcaba, deportista, mucho antes que político. Y, por lo tanto, pensé, le voy a recordar, como tantas veces, hoy, día de mi toma de posesión. Y luego, es verdad, unos tíos abuelos que han salido en los medios, a quienes agradezco que hayan buceado en la historia familiar, descubriendo cosas que ni siquiera la familia sabíamos, pero que nos llenan de orgullo y que siempre marcan esos hitos en los que conviene fijarse. El tío abuelo más futbolero, los dos lo eran, fue también miembro del equipo olímpico de pelota vasca en las Olimpiadas de París. Y uno dirá, ¿y por qué? Bueno, los franceses intentaron asegurarse una medalla, introdujeron la pelota vasca como disciplina deportiva. Para su pena, supongo, la medalla se la llevó España, porque tenía un buen equipo, entre ellos formado por un tío abuelo futbolista que también le daba a ese deporte. Supongo que me perdonarán que busque también su sonrisa y una cierta complicidad, pero es que venimos de un tiempo muy complicado. Tanto la cultura como el deporte han sufrido la pandemia de forma especialísima. Curiosamente, también nos han proporcionado refugio en la pandemia, pero han sufrido, como ha sufrido el ministro de Cultura y Deporte, que seguramente se ha visto muy limitado en sus posibilidades debido a eso. Cultura y deporte nos han acompañado en este tiempo excepcional, y por lo tanto es justo que reciban reconocimiento, pero también un renovado impulso. Y quiero decirles, no podemos empezar mejor en presencia de la ministra de Hacienda y Función Pública. Veo que me han entendido bien, no hace falta que me extienda, como se dice ahora, ahí lo dejo. Pero yo les emplazo a que ese nuevo impulso, ese renovado impulso a la cultura y al deporte nos convoque a todos. Y tenemos que hablar también de España. Hay gente que le cuesta hablar de España. A mí no. De otras cosas, intento siempre llevar el escudo de España. No he visto cosa más inclusiva, más integradora, más diversa y más potente que nuestro escudo. Somos una gran potencia cultural y deportiva en el mundo. Debemos serlo más, no debe ser prudente decir, pero yo creo que podemos ser, estamos en condiciones de ser una gran superpotencia cultural y deportiva. Y creo que, en fin, las bases están, las gentes están, la sensibilidad están. Lo que hemos de promover es que, con cooperación, con confianza, con ayuda, consigamos llegar todavía más lejos. Somos un país de creadores y de creadoras. Tenemos una lengua común, vital, poderosa e internacional. Es verdad, en España conviven varias lenguas. Yo creo que eso es otra de nuestras riquezas y que nos debería estimular. Pero, desde luego, yo no quiero descuidar la enorme importancia de la lengua castellana en América Latina y también en los propios Estados Unidos de América. Creo que tenemos un deber de mantener esa llama, ese fuego, esa pasión que nos ha hecho gozar de la literatura iberoamericana y de tantas y tantas cosas y que, además, nos permite enlazar con nuestros pueblos hermanos de América Latina. Es verdad que, cuando hablamos de cultura, cuando hablamos también de deporte, solemos pensar en las primerísimas filas, en los que ganan los trofeos, en los que nos traen las medallas, en los que nos hacen reír, disfrutar, pensar y llorar a todos desde un escenario. Pero yo creo que merece la pena recordar también a la cultura y al deporte que se hacen desde abajo, desde asociaciones, grupos más o menos informales, asociaciones de base y también pensar en equipamientos culturales y deportivos locales, sin desatender, por supuesto, grandes instituciones culturales y deportivas que son nuestro estandarte, pero sabiendo que sin esa cultura, sin ese deporte escolar de base, no valdría de nada tener grandes instituciones porque probablemente serían edificios vacíos y precisamente lo llenan la gente que desde muy joven, desde muy pequeña, se ha ido iniciando en este mundo. Es verdad que en estos momentos yo formo parte de un gobierno, quiero agradecer al presidente su confianza, doble confianza, la confianza como ministro de Política Territorial y Función Pública y ahora ministro de Cultura y Deporte, porque me permite compartir un proyecto que va más allá de las competencias de cada uno. Queremos llevar a España tan lejos como sea posible y para eso nos hemos dotado de un instrumento con ese nombre tan, como es Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en fin, en algunos sitios pone España puede, yo creo que efectivamente España puede y debe y también ese plan contempla la cultura y el deporte. Para impulsar las industrias culturales, es verdad que a algunos todavía nos cuesta decir industria cultural, porque le hemos dado quizá a la cultura solo una perspectiva estrictamente humanista, pero a veces nos cuesta verla también como un sector económico y de proyección y de poder muy, muy relevante. Tenemos un proyecto para hacer de España un hub audiovisual, tenemos una industria audiovisual potente, pero que lo debería ser más, necesita más dimensión, más digitalización, más internacionalización y también forma parte de ese plan el fomento del deporte. La lista de cosas en marcha, iba a decir de deberes, pero no, de cosas en marcha, es tremenda. Estatuto del artista, derechos de autor, digitalización, mecenazgo, innovación, apoyo a los creadores y creadoras e incentivos fiscales. Tantas y tantas cosas que están en marcha, que están en reflexión, que están en conversación, que están en diálogo. No hace falta que les diga que yo del diálogo, la negociación y el pacto he hecho algo más que un lema, he hecho una manera de entender la política y seguiré practicándolos desde este ministerio. En cinco meses, en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y gracias también a la ministra de Hacienda, hemos podido trenzar acuerdos muy relevantes en materia de función pública, con el teletrabajo y también el intentar atajar la temporalidad. Por lo tanto, yo seguiré en esa línea. Ahora, más todavía se cabe con comunidades autónomas, ciudades autónomas y el mundo local. Y también para intentar seguir fomentando lo diverso, porque desde lo diverso podremos fortalecer también el orgullo colectivo. Nuestros creadores, nuestras creadoras, con independencia de la lengua que utilicen, de la lengua española que utilicen, son patrimonio de todos y ningún español debería renunciar a ninguna de esas expresiones, a ninguna de esas riquezas que como país tenemos el orgullo de albergar. Lo he dicho alguna vez, nosotros hemos de estar muy orgullosos, de sentirnos muy orgullosos de nuestra diversidad, pero también hemos de sentirnos fuertes en nuestra unidad. La combinación de esos dos elementos yo creo que nos hará imbatibles. Y hablábamos de cultura y no quiero dejar de hablar de libertad. Porque la libertad, la frase no es mía, no les puedo decir de quién, pero la libertad es una librería y la libertad también es un escenario. Es el lugar donde se concitan las emociones, los saberes y esa capacidad innovadora de las gentes. Y nosotros tenemos ahí muchas librerías, debería haber más, porque algunas no nos han sobrevivido a la pandemia, y tenemos muchos escenarios y de todo tipo. Y un patrimonio cultural, musical, artístico, histórico, que con perdón, no nos lo acabamos. Y en gran medida aún lo desconocemos. Y he de reconocer en esto que cuando salgo al extranjero hay una obsesión por visitar los museos de las ciudades nuevas que uno conoce. Bueno, pues tenemos aquí los mejores museos del mundo y no siempre tenemos esa voluntad tan firme de descubrirlos y redescubrirlos. Porque un museo cada mes cambia. Es otro. Basta ver el Museo del Prado que tuve la ocasión de visitar hace muy poco con el presidente de su patronato, con Javier Solana. Desde el respeto y en presencia del ministro a la labor realizada, yo espero acrecentarla y mejorarla, escuchando a todos, contando con todos, resolviendo problemas. Y no olvidando, ya sé que eso puede ser quizá polémico, quizá no compartido por todos, que la cultura es también un servicio público. Tenemos que garantizar el acceso real a las artes y al patrimonio. Debemos estimular el talento creativo, la formación artística, desde la escuela y a lo largo de la vida. Yo no les escondo, me gustaría vivir en un país con más lectores y lectoras. Que los que leen, leen más, lean más. Y los que todavía no lo hacen, empiecen a hacerlo y abrir puertas y ventanas a los infinitos mundos que encierra la literatura. tiene un país con más cultura, con más deporte. Y es verdad, debemos potenciar, y soy un contraejemplo, la práctica deportiva, desde las escuelas al deporte de competición. Y vamos a hacerlo. Y por lo tanto, acabo con esa mención al deporte de competición. Creo que me uno al deseo de todos de que nuestros atletas, nuestras atletas, tengan los mayores triunfos en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Con ellos y con ellas, todos debemos aspirar a ser más rápidos y más fuertes, a llegar más alto. Y acabo estimulando el deporte femenino, que para muchos está siendo un descubrimiento. Y desterrando también del deporte la homofobia. Con eso, llegaremos a tener el país que queremos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias. Gracias.